Hola, 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 hola. ¿Qué tal chicos y chicas? Aquí AnsaldiMA y esto es un nuevo vídeo de Minifutbol. En esta ocasión vamos a probar el 11 de oro. Los jugadores que habéis elegido vosotros, de estos 11, 10 de ellos estaban entre los 15 primeros. Perdón, 9 de ellos estaban entre los 15 primeros, así que hemos puesto el 11 de oro de los jugadores que habéis elegido y vamos a probar a ver qué tal funciona. Vemos que está Demir, que es el flamante balón de oro. Vemos que está Messi, vemos que está Jalad. Son los 3 delanteros con mayor puntuación que habéis dado en vuestros votos del vídeo anterior. Lo podéis ver si no lo habéis visto todavía, el balón de oro. Los 3 mejores centrocampistas, según vosotros, que son Kurt, Paul y Rodríguez, el cantante de estopa. Y los 4 mejores defensas. Entre los 15 que puse estaban Pavel, Pambudi y Jafari. Y no estaba Mambun, pero bueno, yo en el vídeo anterior puse nada más los 15 más votados, pero había muchos más. Y estaba Mambun como el cuarto mejor defensa. Y porteros tampoco había ninguno entre los 15 mejores, pero el más votado ha sido François. El total de los puntos de François era de 26 puntos. En total, los puntos que ha recibido como el mejor portero. El segundo era Tanaka y el tercero Carmachelle, de los votos de los porteros, aunque no saliera en el vídeo. Vamos a probar. Vamos a jugar un partido. Mientras esto se está actualizando, vamos a hacer una pausa y volvemos. Y bien, vamos a jugar con esta equipación pirata que conste que este 11 lo habéis elegido vosotros y no yo. Yo os he cambiado algunos jugadores. Ya sabéis cuál es mi 11 si seguís habitualmente el canal. La prueba la vamos a hacer al nivel máximo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo está el Handicap. Puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver el rival que nos toca. Pues es un rival muy fuerte. 544 ahí en Londres. Está ahí con Harry Potter, nuestro rival. Un sitio en el que tengo el placer de haber estado. La estación es King's Cross, por si os gusta Harry Potter y queréis ir. Venga, vamos a jugar contra Van Dijk. Y Azulay, otro jugador que no tengo. Azulay, muy azulado, aunque de azulado no tiene nada porque la carta es de color épica naranja. Y somos piratas y hemos venido a ganar. Piratas. Venga, aquí tenemos a Virgil van Dijk, jugador del Liverpool. Muy chula la camiseta del rival. Y ahora sí nos ponemos a trabajar. A ver qué tal se da este partido con el 11 de oro. Venga, buena entrada aquí de Zang. Hemos perdido el balón. Marcamos el primer gol, aunque Miniclip nos ha cambiado la alineación. No es el 11 de oro, sino mi 11 titular. Así que vamos a jugar este partido y en el segundo partido vamos a traer el 11 de oro. Vamos a traer el 11 de oro. Miniclip siempre me hace lo mismo. Me cambia las alineaciones y me pone la anterior. Me lo hace mucho últimamente y tiene cada vez más errores, diría yo. Cada vez más errores. Así que primero jugamos con mi 11 y luego ponemos la de oro. A ver qué diferencias hay entre mi 11 y la de oro. Venga, se queda aquí solo, solo, solo. Y el segundo gol de Wagner. 2 a 0. Me parece curioso que nos cambie las alineaciones porque ahora, vale, yo tengo mi 11 titular y no me afecta. Pero sí que me pasa muchas veces que ha puesto jugadores, a lo mejor que he puesto de prueba, a lo mejor todo de jugadores comunes, malos. Y luego juego aquí todo contento, vengo todo happy a este nivel y me salta el partido con esos jugadores. ¿Qué pasa? Que ese partido de normal lo pierdo. Y ya son monedas que me quita el juego. Venga, buena parada de François. Así que a ver si se actualizan de una vez porque aún están en Navidad y estamos a acabar ya de enero. Venga, nos vamos solos. Y buena parada de François. Vamos 2 a 0 arriba. Venga, hay aquí Wagner. No se la puedo quitar al portero. No te deja el juego. Ahora la cogemos, la entramos. Aquí Jafari. Demasiado tarde para hacer el pase. Venga, buena combi. Buena combi. Se la lleva Messi. El tercero. Gol de Messi. De momento el partido bastante plácido. La primera parte. 3 a 0. Yo quiero traer aquí una cosa. Y el juego me dice no, 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 no. Te doy otra, ¿eh? Tú quieres un 11 con los jugadores elegidos por la gente, por suscriptores. Y una mierda con patas negras. Yo te pongo lo que me da la gana. Pero bueno, ahora sí que haremos un segundo partido y probaremos ese 11, ¿eh? Que habéis votado vosotros, que habéis elegido vosotros. El que os he enseñado al principio. Pero como os he dicho, miniclip, pues eso, ¿eh? Nos ha cambiado aquí todas las normas. Vamos a jugar también en este nivel. Y a ver qué tal, ¿eh? Venga, Messi. Voy a tirarlo así hacia atrás. Venga, ¿eh? Acelero. La dejo. Tiro hacia atrás. La paso. Me la han quitado uno contra uno. Esto va a ser un gol un 99%. Aquí lo tenemos. Gol de Azulay. El azulado. Se pone por medio el cabólogo. Creo que es de Jürgen. No, Jürgen no. Jürgen no es porque no está en mi equipo. No está en mi 11, Jürgen. Creo que era de block. Un bloque de hormigón. Venga, hacemos aquí el truco este que les he mostrado tantas veces. Recuperamos y tiramos a puerta. Y nada, espero que estéis todos bien. Venga, vamos a tener una falta. Espero que estéis todos bien. Que estéis pasando una buena semana. Vamos a tener una falta peligrosa a nuestro favor. Vamos a chutarla así, directa, con potencia. El rebote lo cogemos. Y otro truco, ¿eh? Dejar apretar el de tiro. O sea, chutar. Y sin tocar nada más. Solo con la flecha, con el joystick apuntando a portería. Apretar varias veces el de tiro. Y pasará esto que acabáis de ver, ¿eh? A la que el rebote. Los jugadores están por el suelo. Enganchamos el rebote y marcamos el gol. Eso es un truco que funciona. Pues bueno, esto está, yo creo que he visto para sentencia. 4 a 1, minuto 64. Yo creo que está visto para sentencia. El partido, por supuesto, creo. O creo, vamos. Que lo vamos a ganar. Aunque cosas peores se han visto, ¿eh? Repontadas peores se han visto. Venga, ¿eh? Agradeceros también a todos y a todas los comentarios que recibo siempre en los últimos vídeos. Sobre todo de apoyo de gente que le gusta el canal, que lo sigue, que me motiva realmente a seguir, ¿eh? Y a que esto pues sea algo vuestro, ¿eh? Vemos el gol que me acaba de meter. Mirad el reply. Vamos a ver. Es que el balón ha ido a la velocidad de la luz. ¿Lo pueden ver? Mirad, mirad, mirad. A ver si lo veis, ¿eh? O sea, a la velocidad de la luz, ¿eh? Pues bueno, 4-2. Yo decía que estaba ya ganado, pero... Venga, otro truco. Otro gol, ¿eh? El truco del chute del centro del campo, que sí que funciona tan bien en este nivel. Sacar, chutar. Y el gol que acabo de marcar, ¿eh? O sea, a mí sí que me funciona. Obviamente no siempre, porque es como un 50%, ¿eh? Depende para dónde se vaya el jugador. Nosotros tenemos que hacer la entrada con el joystick hacia un lado. O sea, apretar el joystick como ahora, que lo tiro hacia arriba, por ejemplo, o hacia abajo, ¿eh? Y el jugador irá para un lado y para el otro. Entonces es un 50% de posibilidades. Venga, mercamos aquí el 6-2, ¿eh? Gol de Tyrion Lannister. La verdad es que el partido está siendo realmente cómodo. Partió al máximo nivel. 6-2 al máximo nivel no se ve en todos los partidos, la verdad. Y luego, pues, vamos a probar el otro, ¿eh? Aunque perdamos otro partido o lo ganemos por menos, no significa nada. Porque ya sabemos que aquí cada partido es diferente y el handicap, pues, varía bastante, ¿eh? Venga, la coge Zang. Esto es mi 11, ¿eh? Mi 11. Y ahora haremos el vuestro. Va a ser el 6-3. Ya es que ni me esfuerzo, sinceramente, porque ¿para qué? ¿Para qué me voy a forzar si sé que me lo va a meter? Aquí viene Virgil van Dijk, que la verdad es que está bastante logrado. Y bien, ¿eh? Vamos a ganar el partido. 6-3 de momento. A ver si nos deja hacer algo más. Aquí nos ha pillado el rebote. Pues mira, ¿eh? 7-3 al final. Gol de Demir, que no había marcado, curiosamente. Marca aquí el 7-3, que va a ser definitivo, porque ya pasa los 4 minutos que había añadido. Mirad el gol, ¿eh? Es así un gol. Mirad, mirad, mirad. Un gol un poco raro, ¿eh? La han enganchado ahí. La ha elevado así un poquito, parece. Mirad, ¿eh? Bonito gol. Y bien, hasta aquí el primer partido. Ahora vamos a traer el segundo, ¿eh? Mirad las estadísticas. 12 tiros contra 3 de ellos. 3 goles, curiosamente. Nuestro portero no vale para nada. Es otra cosa que también tienen que mejorar. Yo pensaba que con la última actualización eso lo habían mejorado. Pero no. Los porteros nuestros siguen siendo mucho más malos que los de los rivales, ¿eh? Al principio parecía arreglado. Vemos que lleva unos días sin jugar. Así que por eso estoy tan mal en la clasificación. Y ahora voy a pausar. Voy a poner el 11 que les había mostrado al principio. Y jugaremos el segundo partido. Bien, ¿eh? Pues aquí lo tenemos. El 11 de vuestro 11. En mi 11 titular hay. Demir, Messi, Rodríguez lo podría considerar también. Pietro también. 4, Jafari, Pambudi. 6, ¿eh? 6 de vuestro 11, de vuestro mejor 11. O sea, del balón de oro de las votaciones que hicisteis en el vídeo anterior. Estarían en mi 11 titular, ¿eh? El resto no. Pero muy bien, ¿eh? Ahora sí, vamos a ver si Miniclip nos permite jugar con esta alineación. De momento sí. El rival en este caso es un poco inferior. Pero no tiene nada que ver. Han visto antes que el rival nos sacaba calidad. Y lo hemos ganado bastante bien. Así que no hay que confiarse. Venga, ¿eh? Ahora sí que nos lo saca con Haddad, que ha sido de los mejores también. Haddad ha sido el segundo más votado después de Demir. Si no hubiese estado Demir, Haddad hubiese ganado el balón de oro según vosotros, ¿eh? El flamante balón de oro que es por eso Demir. El cantante de System of Adam. Y también un jugador del Bayern Leverkusen, ¿eh? Lo estuvimos viendo en un grupo de Facebook. En el grupo de Facebook lo pasaron la foto que se parecía... Lo pasó Fer, creo que es. Creo que se llama Fer, el chico. Lo pasó. Y la verdad es que era clavado, ¿eh? Un jugador que creo que era el doble de Demir, ¿eh? Venga, ahora sí. Jugamos con el once de oro, ¿eh? Venga, ahora sí. Primer balón que tocamos. Buena Messi. Y el primer gol. Gol de Leo Messi. Venga, aquí tenemos el tridente que lo celebra con la camiseta pirata. Vamos a dejar el reply de este primer gol. Buena entrada de Messi. Es que Messi es letal, ¿eh? Para mí es el mejor. Yo lo he votado como el mejor. Pero ha quedado en la tercera posición, ¿eh? Pero hay que tener en cuenta que es legendario. Es un jugador que hay que pagar con dinero real. Y por tanto, no todo el mundo lo tiene. Entonces, pues la gente que no lo tiene, obviamente, no lo va a votar. Entonces, yo creo que por eso ha quedado en tercera posición. Pero no hay que restarle mérito a Demir. Que ha sido el ganador, ¿eh? Venga, aquí se le lleva a Mambun, Sergio Ramos. Aunque le voy a tener que cambiar el mote. Oh, qué lástima, qué lástima. He intentado regatearlo, ¿eh? Venga, buena entrada. No puede ser. No puede ser que esto no haya entrado. Pero, ¿qué ha pasado? Venga, lo vamos a volver a intentar. Y ahora sí. Gol del Balón de Oro. Gol de Demir. 2 a 0. La jugada anterior de Milagro. No hemos marcado el gol. La verdad, me he quedado estupefacto, ¿eh? Pero bien, en esta ocasión sí que lo hemos conseguido. Con la camiseta pirata. Gol del Balón de Oro elegido por todos vosotros. Y vosotras, por supuesto. Cuando digo vosotros, lo digo a modo general. Venga, aquí para ver. Pues la verdad que el 11 está funcionando, ¿eh? La verdad que el 11 está funcionando. Aquí ahora la para Dundi. Buena entrada aquí de Tirion. Ahora la pierde por eso. Venga, ¿eh? Minuto ya 43. Atención. Pues nada, ¿eh? Nuestro portero, que no hay manera de que nos pare una. Pongamos a quien pongamos. Es lo que les he dicho hace un ratito. Que el juego hace lo que le da la gana con los porteros. Nuestros porteros son extremadamente malos. Son manos de mantequilla. Y los suyos siempre son mejores. Luego, mirad, ¿eh? Minuto 49. Ha dejado hasta el 49 cuando había añadido uno. Otro error es como, va, lo dejo hasta que, ¿no? Hasta que os metan el gol. Pero bien, no pasa nada. 2 a 1. Seguimos con la victoria. Aunque creo que va a ser el empate esto. Oh, pues mira, ahora para una. Raro, raro, raro. Que nos vaya a dejar parar una, ¿eh? Venga, se va Pambudí por banda. Y la chilena de Haddad, que se va hacia arriba, ¿eh? Haddad, que parece un vendedor de kebabs, ¿eh? Así, paquistaní, turco, moderno. Venga, a ver si llega Messi. Claro que llega. Estaba tan cerca Mateo Laoz que no va a dudarlo. Pero, por favor. ¿Cómo no te voy a sacar tarjeta con lo que yo te quiero? Messi la tarjeta, ¿eh? Pues mira, el otro día... Claro, no sé cuándo van a estar viendo este vídeo. Pero estamos en enero de 2021. 2021 a finales por el otro día expulsaron a Messi por primera vez en la historia. Pues en miniclip, en minifútbol, Messi y la tarjeta se llevan, vamos, ¿eh? Mientras el cantante de estopa marca el 3 a 1. Aquí lo tiene el cantante de estopa que está partiendo la pana. Fijándose un objetivo que es como un vino tinto, ¿eh? Buen control, buena ejecución. Y tenemos ahí ya el 3 a 1. Atención, esto va a ser el 3 a 2. No. Va a sacar aquí rival de banda. Pues no, sacamos nosotros. Venga, la coge Bambun. Se va a ir para arriba. Voy a hacer un chute a la que se acerque el rival. Me espero, me espero. Ahora hago el chute. Estaba demasiado cerca del área. Pero no era esa mi idea. Ahora sí. Hago otro chute aquí, Lionel. Venga, eh. Buena entrada. Hago un pase largo. Se queda solo Paul. Chuta a Paul. La para Dundi. Ahora no llega Messi. Vamos a irnos aquí. Buena entrada de Paul Pogba. Hago un pase. Se va a quedar solo el cantante de estopa. Hago una croqueta. Vuelvo a chutarla. Vuelvo a parar Dundi. A ver si podemos marcar el cuarto. Venga, eh. Buena entrada. No nos ha dejado. Pero bueno, vamos a ganar también el partido. 3 a 1. Ahora hay que ver que solo que Miniclip nos dé las monedas. Porque a veces también nos las quita. 13 tiros a puerta. Los dos parecen bastante fáciles, la verdad. Nos ha funcionado muy bien esta alineación de oro. Tanto la vuestra como la mía, eh. Sí que nos da las moneditas. Y bien, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Voy a abrir también el sobrecito verde. Ya que estamos. Para finalizar el vídeo. Para que van a ver que nos da. 238. Mira, 3 gemas. Mira que bien. Mejora de Tironé. Mejora de Francesco. Y vamos a ver el vídeo. Pues bien, nos ha dado 50 monedas. Chicos y chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal. Y apoyarme todo lo que podáis. Que yo os lo agradezco muchísimo. Espero que estéis todos bien. Como os he dicho antes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Cuidaros mucho.